instagram no puede faltar en la lista de las mejores 5 del ranking esta aplicación es a la vez una red social y un potente editor de fotografías realizadas con nuestro móvil también puedes grabar vídeo y aplicarle filtros para que el resultado final sea espectacular más de 300 millones de personas usan esta aplicación gratuita y que no puede faltar en el móvil de cualquier fotógrafo snap seat es un editor fotográfico que hasta la fecha es de los más valorados por los usuarios con este programa lograrás los más increíbles efectos sin apenas conocimientos snap seat se compone de diversos efectos de los más variados con los que podrás desde modificar los niveles de las imágenes a enderezar fotos crear efectos dramáticos artísticos retro y de profundidad de campo con una facilidad pasmosa con foto tools tendrás un montón de herramientas muy útiles para cualquier fotógrafo ya seas profesional o aficionado esta aplicación gratuita trae consigo calculadoras de profundidad de campo de hiperfocal calculadoras para edad labs calculadoras de exposición de previsión meteorológica y otras muchas herramientas que seguro que serán de mucha utilidad a la hora de realizar cualquier trabajo de fotografía de fotógrafos efemeris te ayuda a planificar tus salidas para hacer fotografías la aplicación entre otras cosas te indica la hora exacta de la salida y puesta del sol también de la luna la ubicación del sol a cualquier hora del día la dirección de la luz el largo de la sombra a una hora determinada y hasta puedes precisar si habrá sombras en el área provocada por elementos naturales que se interponen entre el sol y tu ubicación la salida y puesta del sol son dos de los periodos de luz diurna de preferencia para los fotógrafos por su calidad y tonalidades así que con efemeris puedes anticipar a qué hora debes estar en ese lugar para fotografiar el amanecer o el atardecer sin duda otra aplicación imprescindible en tu móvil cámara fv 5 es una aplicación de cámaras de fotos profesional para dispositivos móviles que pone los controles manuales típicos de una cámara DSLR profesional en tus manos hecha para fotógrafos aficionados y profesionales con esta aplicación puedes capturar el mejor material original de forma que puedas procesarlo después en tu ordenador y obtener resultados espectaculares el único límite es tu imaginación y creatividad y y y y y y y